En otros temas, el embajador de la República de China, Taiwán, informó que durante el mandato del expresidente Francisco Flores, su país donó a El Salvador unos 25 millones de dólares. Según el diplomático, el dinero siempre fue entregado a sus destinatarios y no a funcionarios. El embajador de Taiwán aseguró que la cooperación con otros países, incluso El Salvador, siempre fue entregada directamente a sus destinatarios y no a presidentes. El diplomático informó que durante el gobierno del expresidente Francisco Flores, la cooperación fue de 25 millones de dólares, pero desconoce si son los mismos que investiga la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Con el expresidente Flores, siempre mantenemos el mismo modo de colaboración y se me acuerdo bien su periodo y la cooperación era de 25 millones de dólares. Y siempre a lo largo de ese quinquenio presidencial, tenemos el mismo modo de cooperación entre Cancillería. También confirmó que su país está investigando este caso. Y así lo que podemos encontrar es, siempre hemos compartido con el gobierno sabatórico. El embajador de Taiwán aclaró que este tipo de problemas no afectará futuras donaciones hacia nuestro país. Estos son los hechos de hace 10 años, de los pasados gobiernos, de los distintos partidos, tanto en Sabatórico como en el partido de Taiwán. El diplomático espera que las instituciones de nuestro país investiguen quiénes son los destinatarios de la cooperación entregada al expresidente Francisco Flores. Estamos coincidimos en la importancia de la justicia. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy.